Ojos negros paraísos, no nos ojos, por ende perdida y ya se nos quiere comprar, a parte grifada, a todos, y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, sos guiando por tu amor. Más te quisiera, y la madre la morio, y toda la noche la paso, sos guiando por tu amor. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado más. Más te quisiera, y la madre la morio, y toda la noche la paso, sos guiando por tu amor. Más te quisiera, y la madre la morio, y toda la noche la paso, sos guiando por tu amor. Más te quisiera, y la madre la morio, y toda la noche la paso, sos guiando por tu amor. Más te quisiera, y la madre la morio, y toda la noche la paz Space. Más te quisiera, y la madre la morio, y toda la noche la paz. Más te quisiera, y la madre i la madre la morio, y todo te quisiera жить. Gracias.